Las pruebas Se han visto por todos lados Se rumora de un tal chono Que es un hombre desarmado Jota de sus iniciales Nuevo líder asociado Que goza de protección Le teme la policía Tiene mucha habilidad Se mueve a la luz del día Por eso donde lo topa Se hace los que no lo miran Que tiene mucho poder Que es pariente del tigrillo Nadie lo va a detener Es un hombre decidido Trae mucha gente a su mando Todos con R sin chivos Y arriba la baja Sí señor Salucita, saludita Cinco y cinco Suman diez Y el diez está la plebada Esperándole la morde Para atacar de volada Para dejar varios tendidos Y luego la retirada Y luego la retirada El cholo sigue ordenando También su gente operando La nueva generación La nueva generación Es la que hoy está al mando Que le pese a quien le pese Seguiremos trabajando Yo no me llevo con nadie Porque se llevan conmigo El que se lleva que aguante Es lo único que les pido Porque traigo varios cuernos Los discos son de cien tiros Los discos son de cien tiros